La droga de la que te quiero hablar ha destruido matrimonios, ha destruido jóvenes, ha tirado en lo más bajo a personas profesionales. Es una droga que hace tanto daño porque es muy silenciosa. Hasta justificamos su uso. Dejamos que se meta en nuestra habitación, en nuestra casa, a veces la andamos incluso en nuestro bolsillo. Es la droga de la pornografía. Insisto, justificamos su uso y por eso es una droga peligrosa. Decimos, nadie se entera. Es mi vida. No le hago daño a nadie. Todos lo hacen. Cuando quiera, paro. Pero es una droga que, repito, hace tanto daño al alma, al cuerpo y a la sociedad. Hoy te quiero dejar siete consejos de cómo erradicar esta droga de tu vida. A la luz del Evangelio de este día que es muy fuerte, Mateo 5, del 27 al 32. Jesús dice, ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo le digo, el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adultero con ella en su interior. Yo hoy te digo, en el siglo XXI se comete adulterio, se comete fornicación a través de mensajes de texto, a través de videollamadas, a través de imágenes, a través de fotos, porque ahí nuestro cerebro ya está deseando a esa otra persona. ¿Cómo erradicar esta droga peligrosa y silenciosa de nuestra vida? Siete consejos. Primero, acepta que tienes un problema. Cuando te das cuenta que tú no controlas la pornografía, sino que la pornografía te controla, asume, tienes un problema. Cuando caes en ella, cuando ni siquiera lo pensabas, asume que tienes un problema. Es el primer paso para salir de esto. Asumir que esto no es normal, que tienes un problema. Segundo, busca ayuda de alguien capaz y maduro, de alguien que te quiere, de alguien que te desea el bien, de alguien que te puede ayudar, no alguien que te va a justificar, no alguien que te va a encubrir, sino alguien que realmente te va a decir las cosas como son. Si ya consideras que esto es una adicción, busca un psicólogo. Si necesitas orientación, busca un sacerdote o busca un buen amigo que te ayude, que no sea tu cómplice, sino que sea realmente tu amigo. Tercero, es importante con esta droga cuidar tu soledad. Mantente ocupado, eso es básico. Decía Don Bosco, una mente desocupada es taller de Satanás. Digámoslo en positivo, una mente ocupada es taller de Dios. Cuando tú estás desocupado es ahí, cuando empiezas a pensar cosas indebidas y eso te lleva a hacer cosas indebidas. Cuida tu soledad, mantente ocupado, haz deporte, aprende un idioma, léete un libro, aprende a tocar un instrumento, sal con amigos, sal a pasear, no lo sé, mantente ocupado. Cuarto consejo, fortalece tu voluntad. Este problema con esta droga de la pornografía es un problema de voluntad, porque muchos quieren dejarla y no pueden. ¿Cómo fortalezco mi voluntad? Con otros actos, no solo en esta área, sino en todas las áreas de mi vida. ¿Cómo fortalezco mi voluntad? Cuando me levanto temprano a la primera campanada de la alarma. Ahí fortalezco mi voluntad. Cuando me privo de un ayuno, cuando me privo, cuando hago ayuno, perdón, cuando me privo de un alimento que me gusta, estoy fortaleciendo mi voluntad. De hecho, el ayuno y la mortificación ayudan para fortalecer mi voluntad y en concreto en esta lucha contra la pornografía. Sé puntual. Eso ayuda a fortalecer tu voluntad. Si fortaleces tu voluntad en estas cosas cotidianas, tu voluntad crecerá y podrás decir que no. Cuando aprendes a decir que no a cosas lícitas, serás capaz de decir que no a cosas ilícitas. Cuarto consejo, por lo tanto, fortalece tu voluntad. Quinto, por favor, sé radical. En esto no se vale a medias, porque si lo intentas solo a medias, fracasarás. Si sabes que al estar cansado, si sabes que al estar a solas, caerás, pues evita esas circunstancias, evita esas situaciones que sabes que te vas, te van a llevar a esto. En esta droga no se vale ser ingenuos. Y si de paso, junto a estas circunstancias de soledad, cansancio, tienes en tu cuarto un televisor, una tablet, una computadora o tu teléfono celular, eso es provocar la caída. Cuando me refiero a ser radical es a evitar estas situaciones y estos instrumentos que te hagan caer en ello. Pon horarios de uso de tu celular. Si no eres capaz de detenerte al tenerlo, o de tu computadora o del televisor, ponte horarios de cuándo y cómo usar estos instrumentos. O pon reglas de dónde usarlos. No en la habitación, no en el baño, no en este lugar solitario. Eso es ser radical. Si sabes que tienes un problema, sé radical. A problemas serios, medidas serias. Sexto consejo. No descuides tu vida espiritual. No descuides tus sacramentos. Dios quiere fortalecer tu vida. Dios quiere sanar tu sexualidad, pero para ello debes acudir a este sacramento. Precisamente porque da vergüenza confesarse y quizá porque da vergüenza confesarse a cada rato de ello, eso precisamente va moldeando tu humildad para que aceptes que este es un problema. Precisamente la repetitividad en el sacramento te hará darte cuenta de que este es un problema. Confiésate las veces que sea necesario. A veces este problema de la pornografía es un problema de soberbia, de no aceptar de que tengo un problema. Por lo tanto, el acudir a la confesión, el sentir esa vergüenza ante el sacerdote, eso te hará ser humilde y por lo tanto tener más herramientas para vencer este problema. Séptimo dato. Cultiva cosas buenas que te estimulen al bien. El problema de la pornografía es que vas guardando cochinada en tu cerebro y eso es lo que modifica tus pensamientos, tus sentimientos. Ya no ves a la otra persona como debe ser, sino que la sexualizas todo. Por lo tanto, necesitas sacar toda esa basura de tu cerebro para meterle buen contenido. Y eso solo se puede hacer con buenas lecturas, buenas películas, buen material que te estimule a la virtud de la castidad, que te estimule a luchar en este problema. Séptimo dato. Por lo tanto, cultiva esas cosas que te ayudan, que te alimentan el cerebro de una manera adecuada. Dije al inicio que eran siete consejos, pero voy a agregar dos más. Octavo consejo. No te rindas. Esto es muy importante. Esa es la tentación más grande en esta lucha de la pornografía. Rendirse. Y eso es una tentación que viene del enemigo. Pensamientos como ya no lo puedes lograr. Date por vencido. Todos lo hacen. No vale la pena luchar. Acostúmbrate ello. Son pensamientos que vienen del enemigo. Tú no eres esclavo de tu sexualidad. Dios te ha hecho con una libertad y con una voluntad capaces de discernir lo bueno, lo que te conviene. Por lo tanto, no creas que este pecado ha ganado la batalla. Más bien, sigue luchando a diario. Levántate cada vez que sea necesario. No te rindas. El cristiano, en efecto, es aquel que nunca se da por vencido. El enemigo va a susurrarte que te des por vencido. En cualquier lucha, pero más en concreto, en estas luchas que tienen que ver con la sexualidad. No te rindas. Jesús ha venido para levantarte, para que el pecado no sea tu identidad ni tu esclavitud. Noveno dato fundamental. Pídele ayuda a la Virgen María. Ella es la más pura y la más santa. Ella es inmaculada. Ella puede interceder para que tu sexualidad esté ordenada. Pídele de verdad ayuda a la Virgen María. Que ella purifique tus pensamientos. Que ella interceda para que fortalezca, para que fortalezcas tu voluntad. María nos dio ejemplo en ello. Hagas en mí según tu palabra. Hizo la voluntad del Padre. Pídele ayuda para que interceda por ti y fortalezca tu voluntad. Ella también, pues, le dijo no al pecado para decirle sí a Dios. Es importante acudir a la más pura y a la más santa, a la Virgen María. Te propongo que al inicio y al final de cada día le pidas a ella para que interceda por ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco, yo te consagro en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, ni de noche ni de día. Sed mi amparo, sed mi guía. Hasta mi última agonía. Amén. Pídele a María, ella, la más pura, ella, tu madre, la que desea tu bien, te ayudará. Ella te intercederá ante su hijo para que puedas superar estas cosas que aparentemente son imposibles. Ahí están estos ocho consejos para que puedas vencer esta droga silenciosa que si te descuidas destruye tu vida, destruye tu profesión, destruye tu alma. Lo más triste. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.